Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Intentaste ponerle la mejor voz? ¿Con buena actitud, con garra? ¿Intentaste no reaccionar? ¿Estás haciendo los deberes? ¿Los mantras? ¿Tener actitud positiva? ¿No reaccionar? ¿No criticar? ¿No criticarte? ¿Ser bueno con vos y con los demás? ¿Darte amor? ¿Alagar a los demás? ¿Abrazarlos? ¿Decirles que los querés? ¿Poner una sonrisa? ¿Cuando más cuesta todo? ¿Respirar? ¿Respirar hondo? La respiración Ja, ¿sabés qué? Es sensacional. ¿Vos sabés que profetizamos el futuro mediante las palabras que decimos? Yo lo he contado en los posts. Cuando hablamos, le estamos dando vida a lo que estamos diciendo. Plantamos una semilla. Vamos a obtener exactamente lo que estamos diciendo. Las palabras son como semillas. Tienen un poder creador. Somos quienes somos hoy debido a las palabras que hemos dicho en el pasado. Todas nuestras palabras se convertirán en una profecía autorealizable. Escucha lo que vos decís acerca de vos. Trata de ser objetiva. Ser objetivo. Cuando tengas un pensamiento negativo hacia vos, deténete. Y míralo. Los pensamientos negativos no necesitan convertirse en palabras negativas. En el momento en que decís algo abiertamente, eso toma un significado totalmente nuevo y una energía totalmente nueva. Y no es buena. Y si no te gusta lo que estás experimentando, comienza a cambiar tus palabras. ¿Viste cuando te dicen pensá antes de hablar? Bueno, ahora realmente tenés que hacerlo. Porque tus palabras se manifiestan en realidades. Entonces si tenemos la práctica de observar nuestros pensamientos, podemos detenerlos y no dejar que se manifiesten. Profetizamos el futuro mediante las palabras que pronunciamos en el ahora. Nuestras palabras son siempre una profecía autorealizada. No plantees semillas negativas. Solo profetizá lo bueno y la intención del bien. Para con vos y todos los demás. No te das cuenta del valor que tienen tus palabras, para bien y para mal. Si vos querés que venga todo lo mejor y correcto que el universo tiene para vos, con tus pensamientos negativos, podés cancelar los mejores planes que tenga el universo, con tus palabras y tus cavilaciones negativas. La muerte y la vida son el poder de tus palabras. Tendrás. Tendrás. Tendrás lo que digas. Tus palabras van a dar vida exactamente a lo que estás expresando. Si decís, no tengo dinero. No vas a tener dinero. Si decís que sos horrible... Todo el mundo te va a ver horrible. Vos te vas a seguir viendo horrible Si decís que la vida es una miércoles La vida va a seguir siendo una miércoles Es preferible no decir nada A decir algo negativo Las palabras negativas cancelan el plan de Dios Del universo Vos estás maldiciendo tu futuro O estás maldiciendo tu vida con tus palabras negativas Con tus palabras podés crear lo mejor O crear lo peor Es mejor expresar palabras de fe Declarar las bondades de Dios De su luz En tu corazón Agradecer Cada día que te levantás Gracias Dios por estar vivo Por estar viva Gracias por este hermoso sol Gracias por mi familia Gracias por el trabajo Aunque no lo tengas Agradecelo como si ya lo tuvieses Sentilo con vos Pero no con frivolidades Atraer realmente cosas De verdad Sustanciales Profundas Y todo lo demás Que tenga que llegar Va a llegar Cambia la atmósfera En todo lugar Al que vayas Con tus palabras Así sea en el trabajo Que tengas un jefe Malo Tratá de halagarlo No para Ser condescendiente Sino para cambiar la energía Lleva flores Lleva facturas Buen día Buen día Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo están disfrutando Este hermoso día? Gente por supuesto Que te va a mirar raro Pero le va a gustar La energía buena Se contagia Y la mala también Ojo Entonces ¿Qué preferís? No hables de tus problemas Habla de soluciones Si en este momento Estás pasando Por una mala racha Económica En vez de decirle A todo el mundo Que te pueda escuchar No, la estoy pasando Rimal No, estoy llena De deudas No sé Cómo voy a hacer Para salir La voy a pagar Dentro de 40 años No sé Qué voy a hacer No tengo trabajo Es un desastre No sé Me van a cortar todo ¿Se dan cuenta De lo que hacen? En vez de hacer eso Que justamente Va a atraer eso Es ¿Cómo estás? Cada día mejor Abierta A todas Las oportunidades buenas Que el universo Tiene para mí Todo Va a estar Genial Todo Está genial Tengo vida Tengo salud Tengo oportunidades Y cada día Voy a estar mejor Tengo muchísimas ideas Y va a estar todo bárbaro Porque yo quiero que sea así Porque el universo Me quiere bien Y yo quiero Yo me permito ser feliz Y voy a ser feliz Y voy a ser feliz Y siempre El universo Va a estar cuidando de mí Está apareciendo algo En este momento Ya Lo mejor y correcto Está llegando Y cada día Estoy mejor No importa lo que pase No importa lo que pase Son todas pruebas Para yo demostrar Que cada día Estoy mejor Entienden la diferencia No somos reporteros De nuestra vida Somos los pronosticadores De nuestra vida Debemos llamar A lo invisible Como si ya fuese visible Invocar Lo que deseamos Llamarlo con palabras Llenas de fe Llamarlo con luz Cambiemos nuestro mundo Al cambiar nuestras palabras La muerte y la vida Están en el poder De nuestra lengua ¿Estás dando luz? ¿Cada día? ¿O la estás destruyendo? Las circunstancias Se alinean Con cada palabra Que decimos Nuestras palabras Las palabras son una profecía Y vamos a hacer Que sea la mejor Podemos cambiar Lo que creamos Con nuestras palabras anteriores Cuando actuamos En forma negativa Cuando reaccionamos Ante los cambios repentinos Y el caos De nuestra vida Estamos retrasando El propósito De la creación Si aceptamos El caos Como una oportunidad Para la elevación espiritual Entonces el dolor Va a desaparecer No reaccionemos Veámoslo Como una oportunidad De evolucionar Nosotros solos Determinamos la rapidez Con lo que pasa La agitación Si nos quedamos Lamentándonos Eso se queda Y estamos sufriendo Hay futuros innumerables Que existen Al mismo tiempo Nuestra vida Es bien al estilo Elige tu propia aventura Nosotros elegimos A cada paso El camino A recorrer Nuestro propio comportamiento Determina En qué Universo Ingresaremos Entonces Vos ¿Qué vas a hacer? Te lo dejo para pensar Crea sí o no Es verdad Probalo Obligate A pensar en positivo A sentir positivo A actuar positivo Para eso No quiero repetirtelo Pero Sirve mucho El juego Ponopono Ojos de amor Ojos de amor Ojos de amor Te dejo para practicar Hasta la próxima Y que seas Muy Pero muy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!